En la voz de la brocha, y se titula Solamente Loco Solamente Loco, ma Loco Bozal A ver se va, feliz que te ha vuelto He pensado, tan vestido Que quise regresar el tiempo A mi mirar, a tu juventud O simplemente, verte junto a mi He pensado, tan vestido Que levante mi mente un juro Donde encarcelé, ese sueño azul Que tu me amabas y yo era feliz Sé que solamente Loco, de haber vivido Tanto tiempo así Fue crear un mundo incierto Con la fantasía incluida de a ti Sé que a veces fui Quijote Por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente Loco, de haberte amado Como yo te amé He pensado, tan vestido Que casi lo recuerdo a pedazos ¿Quién fue de los dos? ¿Quién fue de los dos? ¿Quién te puso más? ¿Quién te puso más? ¿Parecer desde el principio al fin? He pensado, tanto en ti Que quise regresar el tiempo Dime si el amor, nos quemó a los dos O simplemente, ardí el restaurador Sé que solamente Loco, de haber vivido Tanto tiempo así De crear un mundo incierto Con la fantasía E incluirte a ti Sé que a veces fui Quijote Por pelear en vano, por querer vencer Sé que solamente Loco, de haberte amado Como yo te amé Sé que solamente Loco, de haber vivido Tanto tiempo así De crear un mundo incierto Con la fantasía E incluirte a ti Sé que solamente Loco, de haber vivido Tanto tiempo así De crear un mundo incierto Sé que solamente Loco, de haber vivido Tanto tiempo así De crear un mundo incierto Y yo te amé Solamente Loco, solamente Loco, de haber vivido Amado a la vida Loco Sigue, 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 sigue